En breve será entregada la bebé recién nacida que fue abandonada en el municipio de Pedro Escobedo al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado, DIF, con el fin de que cuiden de ella. La menor se encuentra actualmente en el Hospital de Niño y la Mujer bajo observación y en las próximas horas será dada de alta. Continúa aquí en el Hospital de Niño y la Mujer la recién nacida que fue abandonada en el municipio de Pedro Escobedo. Su estado de salud es favorable y solamente se espera que sea dada de alta para que quede bajo los cuidados del DIF estatal. De acuerdo a información del DIF estatal, la bebé llegará a una casa hogar a cargo del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia. El caso jurídico quedará en manos del Ministerio Público, especializado en asuntos familiares, quienes buscarán a la madre que abandonó a la menor. Por otra parte, se espera que las mismas autoridades busquen a familiares de la recién nacida o en su caso, una vez agotados los procesos legales, darle en adopción a alguna familia adecuada. Juan Carlos Ravlin, Noticieros Televisa.